Muy buenos días, amados. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerlán. Parece que yo llegué en un vehículo de Ruta 56 Autoimport. Saluda a Henry desde aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado a lo que es la reforestación. Este mes de octubre se dedica a la reforestación. Por eso ustedes ven tantas actividades relacionadas con este tema tan importante. Porque no hay mejor negocio que plantar un árbol. Nos dan medicinas, nos dan cobijas, nos dan agradables temperaturas, nos dan alimentos. Nos dan también cobijos, madera para nuestro hogar. En fin, también nos dan oxígeno para nosotros poder respirar. Y nos proporcionan tantas cosas elementales para poder vivir. Y este mes de octubre se dedica a eso. Y yo envié a producción algunos videitos bien cortos y otras fotos. De un trabajo que estuvimos haciendo. Ahí está Chop. La foto anterior. Ese es un hooky. Un hooky siberiano. Él también estaba en la jornada de reforestación. Ese es tuyo. Sí, sí. Estábamos plantando árboles. ¿Tú sabes dónde, amados? No. ¿Dónde? En el Alto del Rayo. ¡Jesú! En el Alto del Rayo. Reserva Científica Loma Quintespuela. Desde aquí un saludo grande a los directivos de Loma Quintespuela. También a los... Se están los detrás de la canela. Sí. También a los directivos del CEMPA. A los de Medio Ambiente Provincial. A Férida. A Kenia. A todos los que estaban. Estuvimos allá. En esa zona nace el río Los Morones. Sí. Y nace también el río Cuava. Una parte viene a dar agua a San Francisco de Macorís. Sí, la parte de Cuava. La parte de Cuava. Y otra parte viene a dar agua a la provincia María Trinidad Sánchez. Para que ustedes observan la importancia de esto. Ese es afluente de boba. Ah, no solo... Que va para el agua. No. Va a derecho y se usa como agueducto para María Trinidad Sánchez. Tú sabes que el conuquismo ha deforestado toda esa zona. Eso hay que reforestar y tratar de vigilar y controlar el tema de la quema. Sí, precisamente era un trabajo de restauración que se estaba haciendo. En las reservas científicas, áreas protegidas, se hace programa de restauración. Con especies endémicas de ahí. De ese mismo entorno. Especies que tienen que ver con ese entorno, como la guásara, la mara, la cabirma, la cola, el cupey, la peonía. Que son de ahí. Entonces, esas áreas que estaban así degradadas. Le faltó la cigua. La cigua también. Le coge mucho tiempo recuperarse a la naturaleza. Entonces, lo que se hace es una ayuda de recuperación. Usando esas especies endémicas. Y así, entonces, se pueden recuperar rápidamente esos entornos. Y decía, cuán importante... Tuvimos que caminar mucho, sí, Amado. Y hacer mucho ejercicio y llevarla a Lomo de Mulo. Ya me imagino. Pero vale la pena. Ahí las brigadas de medio ambiente se involucraron. La de la reserva científica Loma Quintespuela también. Su director, su esposa. Estábamos ahí colaborando con eso. Lo importante de esto es que agua que se consume en Náhuac, en María Trinidad Sánchez. Ciudadanos de aquí, de San Francisco de Macorís. Y con la reserva científica Loma Quintespuela. Colaborando para cuidar, proteger, recuperar ese entorno del nacimiento del río Los Morones. Que es la que da y suple agua. La naturaleza no tiene frontera. No, no, así es. No, no, no. El medio ambiente no tiene frontera. Así es. Es un asunto que nos toca a todos. Por eso el polvillo del Sahara recorre 6.000, 9.000, 10.000 kilómetros. Llega y hay influencia de su presencia en toda nuestra geografía nacional. Igual que el Caribe, las Amazonas, Amazonía. Mira el río Yaque. El río Yaque cruza el país entero. Sí. Y por eso es Yaque del norte y Yaque del sur. Pero es el mismo Yaque. Sí. No, y la zona donde nace. Exacto. Son zonas comunes. Río Yuna, río Yaque. Exacto. Allá arriba en la cordillera central. Óigame. Estuve por allá, por el blanco, allá que tú mencionas, donde nace Tireo, donde nace Yuna. Y esas son unas bellezas que hay que preservarla y cuidarla. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos pequeños videos? Hay uno donde yo también estoy hablando, si lo pueden pasar. Es precisamente hacerle un llamado a la población. Ahí está, le pueden dar audio si se escucha bien. Estamos en la Reserva Científica Loma Quitespuela, en el mes de la reforestación. Y esta vez lo haremos en una área para restaurar con especies endémicas de la Reserva Científica. Y precisamente estamos en la cuenca del río Los Morones, que surte de agua fresca a María Trinidad Sánchez. Y estamos detrás con árboles de cola, que sus frutos sirven de energizantes para que las aves migratorias puedan abastecerse y continuar su camino hacia otras áreas. Esto es el momento para colaborar con la plantación de un árbol en este mes de la reforestación y recuperar las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas. Precisamente, gracias producción, precisamente hacer un llamado a toda la población. Solamente nos quedan historias de los ríos, historias de decir, yo pescaba ahí, Amado. Sí. Yo ahí sacábamos camarones, sacábamos tilapias. Y solamente nos queda en la historia. Hoy prácticamente en la mayoría de los ríos no queda nada. Y todo ha sido por la intervención humana, la intervención de cada uno de nosotros. Y también por la falta de responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque es un patrimonio de todos. Es una riqueza de nuestra nación, es una riqueza de todos nosotros. Recuperarlo cuesta trabajo, cuesta muchos recursos. Mira, cuando yo subía en los años 70, 70, 71, a la explanación donde tengo la casa, yo recuerdo que había unos ríos subterráneos que salían y esos regaban, bueno, todo. Y uno de ahí bebía agua y cosas. Sí. Óyeme, de eso no queda ni seña de que existió allá. Eso es una cosa lamentable. Sí. Y eso es que solamente nos queda en la historia. Hay una llamada. Buenos días. Vamos a ver, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, buenos días. Hola, Juan. Señor Pulio. Sí. La amante viceministro. ¿Cómo está, hermano? Ah, el doctor. El medio ambiente, el mismo doctor que me viste en casa todavía. Sí. Qué placer escucharlo, doctor. Óyeme, Pulio. Es una inquietud mía desde hace mucho. ¿Qué es cómo hacer los exterminadores de la Puente Escuífera a través de la extracción de los materiales que sostiene el flujo de los... Como grava, arena y demás agregados. Porque da pena que ahí mismo en la Puente de Jaya, que va a Tenares, la mano derecha, hay unas plumas de arena, de grava y otro material fino de río. ¿Qué pasa? Es como que el río se pase. Por ahí se van los ríos. Y se van agregando, agregando, agregando. Y si las paredes de ahí se rompen, tienen que llamar todos los aparatos que es pesado para poder viabilizar el tránsito de Macorilla y Tenares. A ver a ver, Pulio, ¿qué es lo que está pasando con la gente? Sí, muchas gracias, doctor. Verdaderamente que este es un tema fuerte y también de un desafío grande que nos toca a todos nosotros colaborar como ciudadanos de cuidar nuestras reservas de agua, de cuidar nuestros ríos para que la historia que se escuchaba antes de que ahí había vida vuelva nuevamente a florecer. Pero necesitamos la intervención de todos. Es imposible hacerlo solo. Y desde aquí, en este mes de la reforestación, les hacemos un llamado para que haga el mejor negocio. Plante un árbol y cuide un río. Muchísimas gracias. Gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Nosotros, señores, vamos a los WhatsApps. Vamos al contacto con nuestros amigos televidentes a través de WhatsApp. Adelante, Carolina. ¿Sabes qué, Fulvio? A propósito de la incentivación a sembrar árboles, una empresa financiera privada, muy importante del país, vemos que sembraron alrededor de 20 mil árboles. Y qué bueno, el compromiso social y ecológico es importantísimo en estos momentos que se vive una situación muy difícil y que ha afectado muchísimo el tema del COVID porque se ha descuidado el medio ambiente en el mundo por el enfoque de salud que hay en estos momentos. Que hay que seguir incentivando y motivando esto. Vamos entonces a recibir esta llamadita y luego seguimos con el WhatsApp. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, adelante, lo escuchamos. Dígale, general, por el canal, que se ponga la pila porque están acabando aquí los tiros con la gente. ¿En qué sector? ¿Eh? ¿En qué sector usted vive, mi don? Yo, aquí en la villa. La villa. Nos han llamado mucho de esa zona. Sí, pero que no está haciendo nada. Se va a la tabla para allá, para tu casa, para allá. Bien. Bueno. Bien, muchas gracias. No es fácil, no es fácil. Bueno, ahí está, ahí está la denuncia. Vamos a ver si la Policía Nacional hace caso, ¿verdad? Así es, Amado. Vamos a seguir entonces con los WhatsApp. Iván de los Bullones dice...